Un fuerte resguardo policial custodiaba a Daniel Salcedo, que iba en la ambulancia pasando la frontera sur. En esa misma caravana era trasladada su novia, Jocelyn Mieles. Tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a comunicarse con familiares. Ya en Ecuador, un policía leyó a Salcedo sus derechos, pues 42 horas después del accidente aéreo en la zona de Tumbes, Perú, se concretó la deportación de los dos ciudadanos. Ambos llegaron a las 3 de la madrugada a la fiscalía en Guayaquil. Salcedo permaneció allí menos de 10 minutos, pues luego fue trasladado hasta el hospital Abel Gilbert Pontón, en donde permanece en cuidados intensivos. Ahora Daniel Salcedo es procesado por el delito de peculado por presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos para el hospital del IES durante la emergencia sanitaria. Pero también es clave para desarticular una mafia vinculada a la corrupción en el país. Así lo expresó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, durante una entrevista exclusiva a Televistazo. Al parecer Salcedo no solamente será una puerta para abrir esa mafia, para abrir la investigación, para abrir, para encontrar a los culpables, sino que al parecer está vinculado desde hace muchos años con contratos con el poder, con contratos con el Estado. Los intentos de burlarse de la justicia lo llevarán a enfrentar una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de fraude procesal, que sería en los próximos días. Nuestros colaboradores del consulado de Tumbes, nuestra cónsul, pagó de su bolsillo la cuenta del hospital y el tanque de oxígeno. Porque la noche de ayer lo que decían estos señores es que no podían pagar la cuenta del hospital y que por lo tanto no podían salir, que no los podían dejar salir. La ministra de Gobierno señala que durante las investigaciones podría haber sanciones administrativas contra funcionarios de la Dirección de Aviación Civil, responsables de controlar los vuelos en el país. Por ahora, la seguridad policial se reforzó en los exteriores y dentro del hospital, donde está internado Salcedo, para evitar que atenten contra su vida. Desde el momento que ingresó acá hemos dado todas las seguridades y todas las garantías. ¿Por qué? ¿Está en peligro la vida de él? No conozco, no tenemos ninguna alerta al respecto, pero por eso estamos aquí nosotros para garantizar. La policía y fiscalía también allanaron las oficinas de la compañía aérea, desde donde se fugó Daniel Salcedo, en la avioneta que pertenece a la familia de Alfredo Adún. Estas imágenes, en donde se ven a cuatro personas ingresando al hangar donde estaba la aeronave, también son parte de la investigación, que busca identificar quienes ayudaron a escapar a Salcedo, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Gracias. 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 Gracias.